¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene la esencia y cadencia del sol Playa, río, brisa y mar Venimos cantando desde el litoral Macuto, Piccure, Marapa y La Guairá Venimos cantando desde el litoral Desde los Caracas, Acatea, Alamar Venimos cantando desde el litoral Suenan los tambores, no se puede parar Sigamos bailando hasta amanecer Porque esta parranda tiene que volver Venimos cantando desde el litoral Suenan los tambores, no se puede parar Sigamos bailando hasta amanecer Porque esta parranda tiene que volver Tierra de palmeras Sol ardiente y tropical Lindas mujeres que embriagan el mar De belleza sin igual Tierra de palmeras Sol ardiente y tropical Lindas mujeres que embriagan el mar De belleza sin igual Venimos cantando desde el litoral Pa'carao, Chupa y pa'l Guayabal Venimos cantando desde el litoral Desde Maiketía hasta Naiketía Venimos cantando desde el litoral Suenan los tambores, no se puede parar Sigamos bailando hasta amanecer Porque esta parranda tiene que volver Venimos cantando desde el litoral Suenan los tambores, no se puede parar Sigamos bailando hasta amanecer Porque esta parranda tiene que volver Venimos cantando desde el litoral Puerto Cruz, Taguao, Mamo y Cabo Blanco Venimos cantando desde el litoral Pa'cara, Valleda, Carrecife y Mareabajo Venimos cantando desde el litoral A Carmen de Uria y Punta de Mulato Venimos cantando desde el litoral Venimos cantando desde el litoral